Atención señores y señores, Cuypuneño, por sea en caso O de Maradalí, de la tierra de Mauro Condori Vamos a ver señores, atención La última carrera de la tarde, atención, se viene Mucha suerte a todos Nos vamos, atención, cuenta revelación Cinco Cinco, cuatro Cuatro, señor, tres Dos, uno Nada de arregladas, ¿ah? ¡Ya! Ahí está El juicio señores del mecanismo ¡El trece! El trece es el ganador Ahí está el caballero, muchas gracias, muchas gracias